Muy buenas a todos y a todas. Hoy os voy a hablar acerca de un caso de obsesión por los alimentos. Para ello vamos a hablar de una persona de 46 años de edad, una mujer llamada Sandra Montón. Una mujer que nada más y nada menos consume 10 litros de leche al día. 10 litros de leche. ¿Os podéis imaginar beber 6-7 botellas de leche al día? Prácticamente se pasa todo el día bebiendo leche y es prácticamente su única comida bebida. De hecho por la noche muchas veces sale de su casa a altas horas de la noche para comprar en las gasolineras un poco de leche porque ya se le ha gastado. Como curiosidad decir que esta mujer está subiendo de peso rápidamente, obviamente debido a la gran cantidad de calorías que ingiere. Y bueno, decir que está viviendo con un marido el cual odia la leche, el olor de la leche, lo cual es todavía más contradictorio. Y lo más gracioso de todo es que esta mujer se cree que está haciendo algo beneficioso para sus huesos y para su salud. Cuando en realidad beber mucha leche puede causar piedras en el riñón, problemas de filtración, problemas estomacales, gases, bueno, todo tipo de problemas para el hígado, filtrado de minerales. En realidad, digamos que tomar tanta cantidad de leche es exceder los límites calóricos, los límites que puede ingerir el cuerpo de minerales, los límites que puede ingerir el cuerpo de grasas y por supuesto está poniendo a su cuerpo al límite. Si sigue así, si sigue así, lo más seguro es que en unos años sea operada del riñón o algo por el estilo. Porque beber 10 litros de leche al día, ya hay que echarle cojones para beber 10 litros, que eso es una auténtica barbaridad. Es un caso real, podéis ver aquí las fotos de la mujer en cuestión. Y bueno, deciros que si bebéis leche no hay ningún problema siempre y cuando no paséis del medio litro del litro al día. Si bebéis más, a largo plazo podéis tener problemas, ya digo, de piedras en el riñón, problemas en el hígado, porque la leche es un líquido que tiene que ser filtrado correctamente. Y eso lleva a un proceso que puede ocasionar problemas si se ingiere en grandes cantidades. Un vídeo muy curioso acerca de una mujer todavía más curiosa. Un vídeo muy curioso acerca de la mujer.